Chicas de hoy Chicas de hoy Tan independientes Chicas de hoy Nadie nos comprende Con la vida por aventura Regalando amor y ternura Nuestros sueños son sueños Que podemos hacer realidad Chicas de hoy Con el mundo al hombro Chicas de hoy Lo podemos todo Aceptando valientemente Que nadamos contra corriente Nuestros sueños son sueños Que podemos hacer realidad Chicas de hoy El fin del milenio Chicas de hoy Chicas de hoy Es nuestro momento Chicas de hoy 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 Chicas de hoy